de mañana Buenos días mis amigos, bienvenidos a su programa de mañana desde ahora y hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes un equipo profesional de gente enterada de lo que ocurre llevándoles noticias, análisis, comentarios, entrevistas así es que manténgase con nosotros hasta las 10 esto es de mañana, buenos días tengan todos ustedes buenos días Fulvio buenos días doctor, me es placer estar aquí con usted el placer es mío a veces me quedo así pasmado escuchándolo esa historia y esas cosas tan interesantes si sobre todo esas efeméricas y la parte jurídica también, también hay una interesante hoy es que Boyer un día como hoy llega con 12 mil hombres a Santo Domingo eso era un ejército Boyer grande no imagínate en aquella época que apenas nosotros teníamos tal vez 40 mil en el territorio vamos a ver luego más adelante aquí estamos gracias a Dios y también gracias a Telenor Canal 10 que nos une con cada uno de ustedes un abrazo grande a todos los que nos ven a todos los que nos encuentran en los diferentes lugares y también los saludos que le envían a todos los que estamos aquí compartiendo con ustedes un abrazo grande a los que están fuera de su terruño querido desde mañana así es vamos a la efeméride es un día como hoy en 1822 el presidente de Haití Jean-Pierre Boyer inicia la marcha desde Puerto Príncipe con su ejército de 12 mil hombres para tomar el control del territorio de Santo Domingo Español hoy República Dominicana en 1948 los tribunales dominicanos condenan contumase a los implicados en la expedición de Cayo Confites y que fuera desintegrada antes de iniciarse en 1962 el Consejo de Estado promulga una ley mediante la cual dispone el retiro de circulación de todos los billetes de 50, 100 y 500 pesos en un plazo de 72 horas los cuales contenían la figura del justiciado dictador Rafael Leoridas Trujillo y Molina en el 86 en 1986 el presidente del bloque institucional socialdemócrata bis el señor Hugo el intelectual Hugo Tolentino Bid revela que horas después de que José Francisco Peña Gómez firmara el pacto La Unión junto al presidente Salvador Jorge Blanco y el candidato presidencial Jacobo Mazluta decidió no aceptar la nominación vicepresidencial del PRD en el 2004 la organización izquierdista fuerza de la revolución demanda la renuncia del presidente Hipólito Mejía y su gabinete durante la jornada de los días 28 y 29 por la ineficaz forma de enfrentar la crisis económica en el 2017 en la continuación de la ola delincuencial es interceptado y acribillado a tiros por varios desconocidos el cardiólogo y general retirado de la policía José Minervino Toribio de 64 años cuando caminaba a 500 metros de su casa sin robarle ninguna de sus pertenencias eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas bueno don Fulvio ¿y cómo anda el clima allá afuera? bueno de acuerdo a la oficina nacional hubo un chubaquito esta madrugada vi el vehículo mojado bueno aquí llovió cayó 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 algo refrescó la temperatura está a 19 grados doctor Amado y se espera temperatura fresca en los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional el sol sale a las 7 y 17 y se oculta a las 6 y 31 de acuerdo a la oficina nacional de metrología la vaguada que se encuentra en los niveles medio de la atropósfera no va a generar mayores cantidades de precipitaciones porque posee poca humedad es decir hoy tendremos el día prácticamente soleado con pocas posibilidades de lluvia aumentando caída a la noche ahí pueden ocasionarse algunos chubascos de corta duración mientras tanto tenemos un tiempo agradable en la mayoría de la geografía nacional estas son las condiciones del clima para el día de hoy bien como no mira el la república dominicana que se debate en tantos tantos problemas en tantos enfrentamientos en tantos escenarios diariamente ahora mismo también tiene un escenario y el escenario es que nosotros tenemos que enfrentar la posibilidad la posibilidad de una entrada del coronavirus en la república dominicana el cual ha sido detectado en China en Wuhan Wuhan o Wuhan ¿verdad? sí Wuhan ok se dijo incluso que había un ministerio público infectado que vino de China no no es verdad hay un ministerio público el magistrado Liranzo fiscalizador recién salido de la escuela del ministerio público digo recién porque tiene dos o tres años nada más en función del ministerio público que está afectado por el H1N1 y parece que se le ha complicado y está interno en cuidados intensivos en Santo Domingo pero nada que ver con el coronavirus tampoco estoy seguro no tengo la información si Liranzo que fue mi alumno en la escuela del ministerio público si Liranzo tomó el o se infectó estando fuera del país o aquí no tengo ese dato lo cierto es que no hay pánico en ese sentido que se había comentado hace unos días el tema lo iniciamos con una pregunta que para mucho la respuesta sería obvia estamos preparados para enfrentar un posible caso del coronavirus que ha matado a casi un centenar de personas en China y amenaza con continuar con esta cifra negativa salud pública la organización mundial de la salud OMS habilitarán dos salas de aislamiento como medida preventiva por coronavirus dos salas de aislamiento serán habilitadas en este país ante esa posibilidad de que algún extranjero ingrese con los síntomas del coronavirus y evitar su propagación una de esas salas estará en el hospital militar de las fuerzas de la fuerza aérea dominicana doctor Ramón de Lara mientras que la otra estará en el hospital general regional doctor Marcelino Vélez Santana en tanto que el presidente del colegio médico dominicano afirmó que el país no cuenta con las condiciones para atender el cúmulo de pacientes que podrían registrarse con la llegada del coronavirus indicó que la población dominicana no está educada sobre la enfermedad y las unidades médicas no cuentan con los conocimientos equipos y uniformes adecuados para tratarla entonces consideran ustedes que con la instalación de dos salas de aislamiento en el país se puede calificar deficiente la prevención de salud pública contra el coronavirus bueno miren el asunto en Juan está entornándose más difícil van 106 muertos 4 mil y pico de infectados se están fortaleciendo las medidas de seguridad para que nadie entre o salga o si lo hace que sea bajo estricta medida de seguridad y de control médico estamos hablando de 20 millones de habitantes que están bajo esa situación pero de 20 millones de habitantes si hay 100 bueno hay 4 mil infectados si, si, si entonces es como un 4% no, mucho menos mucho menos mucho menos de esos infectados el índice de mortalidad que hasta ahora se ha dado es cerca al 2.5% es el índice de mortalidad que hasta ahora se ha dado hay países como España que tienen allí estudiantes y otros personal que están agenciando pues sacarlo de Juan dice una de esas estudiantes que la situación es difícil porque salen a la calle no hay nadie en la calle está todo paralizado está todo restringido deben de usar todo mascarillas en todos los negocios que hay y puntos públicos hay indicaciones números telefónicos y y de rescates para que cualquiera persona que se sienta con algún virus gripal o cualquiera persona que vea otro inmediatamente llame ahí y van los organismos de salud con ambulancias que tienen camas que parecen cápsula como como las mariposas cuando están en metamorfosis plásticas para evitar la propagación del virus nosotros como país vamos a primero a darle la bienvenida a carolina que ya se antes de yo continuar ya se integra está con nosotros buenos días buenos días gracias julio buenos días amado buenos días a toda la gente que nos ve gracias por estar ahí tempranito julio es que hay un reflejo de sabiduría y hermosura a mi mano derecha y no me permitía concentrar hasta no saludarte gracias gracias entonces decía yo que nosotros como país entiéndase un país de servicios entiéndase un país que recibe más de 6 millones de turistas al año con un aeropuerto como Punta Cana que tiene cerca del 66% de la afluencia de todo el pasajero que cruza por ahí sobre todo el turista sobre todo el turista vuelo chaste directo de otras desde otras naciones donde ya hay casos que mencionados como Estados Unidos y también vuelo desde China también el aeropuerto de las Américas al aeropuerto del Cibao las tres terminales deben de tener unidades de directa de atención y también de monitoreo a todo el pasajero que entra no sé si se está haciendo lo mismo pasa con los puertos multicaudal Caucedo y otros puertos que son de de amplio anclaje y vienen buques de diferentes partes del mundo especialmente vienen de China hay intercambios comerciales con China como ustedes saben que esta mercancía llega vía marítima muchas de ellas entonces todas las precauciones que hay que tomar hay aquí una unidad epidemiológica de epidemiología lo que pasa es que el sistema nacional de salud por ejemplo el ministerio de salud los recursos que tiene que dar a este departamento de epidemiología son recursos pírricos son muy muy bajos ciento y pico de millones de pesos para toda una nación para tratar asunto epidemiológico entonces ahora hay que tomar medidas administrativas encaminadas a controlar regular todo lo que es las entradas de todo el mundo aquí a nuestra isla somos una isla en este mundo globalizado donde continuamente estamos ahí mismo a la luz del día de entrada de miles de personas mira una de las cosas que me siempre me ha preocupado es el hecho de que somos muy dados a ser casandras te lo digo porque dentro de la de la contextualización del tema se afirma que el presidente del colegio médico dominicano afirmó que en el país que el país no cuenta con las condiciones para atender el cúmulo de pacientes que podría registrarse con el virus pero bueno esto es un virus nuevo ¿quién dijo eso? el presidente del colegio médico dominicano o sea te dan siempre una noticia que es elocuente por lo negativa entonces en vez de decir eso lo que tiene que decir es el colegio médico está en la disposición de cooperar con salud pública con la finalidad de que esto no entre no se propague y estamos instruyendo a los esa debe ser la actitud esa es la actitud no la otra lo que pasa es que somos casandras este es un país en que la gente le gusta anunciar las desgracias anunciar los males decir que no servimos para nada amado pero en ese mismo sentido o sea ni China propiamente está preparada ahora que lo está haciendo que están construyendo este hospital que están orientando a la ciudadanía en el caso de la República Dominicana hemos visto que pues inmediatamente el ministerio el organismo que tiene que ver con epidemiología y salud pública ha tomado y ha mandado mensajes de que está tomando iniciativa de hecho en los aeropuertos gente que viene desde el área también desde los países asiáticos y otra de las medidas que ya anunciaron es que van a construir o construir no que van a tener sal habilitar sal dos salas especiales para si se determina o detecta un caso que se puede entender que es este virus pero todos los países están en espera y atentos de lo que pueda acontecer con sus ciudadanos así es bueno aprovechamos el momento para saludar a Francis Rodríguez que se suma al panel buenos días Francis buenos días amado Carolina Fulvio como tu estas adiós las gracias aquí dando las gracias por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él y que nos da inteligencia la verdad que el mundo está viendo un episodio un tanto inesperado la particular forma de respuesta de los chinos en hacer y planificar un hospital especializado para algo que entonces tenemos que no se conoce su cura en 13 días están construyendo y que es permiso y para terminarlo en 10 días y para terminarlo en 10 días es sumamente interesante la actitud de respuesta de este país poderoso económicamente por demás y muy bien planificado en sus asuntos y siendo ellos los originarios del proceso viral pero ustedes planteaban al final nosotros lo débil que somos para responder al dengue a la malaria al zika a todo esto con una frontera abierta donde un punto débil donde transitan de forma libre prácticamente o sin cuidado porque la frontera es abierta apenas por los lugares de control se puede tener un mínimo que no es el total porque tienen la libertad de cruzar la montaña o por cualquier paso eso para nosotros debe llamarnos poderosamente la atención al momento que esperamos que tengamos la sapiencia para proceder en consecuencia y sobre todo advertir el problema en los puertos entradas y salidas de nuestro territorio y agrego ahí Francis que se deben habilitar salas especiales en todos los hospitales de la frontera ¿por qué? porque si llega cualquier paciente con una sintomatología que se pudiera aparecer hasta trasladarlo a Santo Domingo todo ese proceso multiplica la posibilidad de contaminación deben de instalarse en la misma frontera en todos los hospitales y salas especiales a propósito de los privados a propósito del coronavirus la pregunta del día ¿considera usted que con la instalación de dos salas de aislamiento en el país es eficiente la prevención de salud pública contra el coronavirus? no, no claro que no no totalmente se están trabajando 10 vacunas todos los científicos del mundo y las grandes farmacéuticas están trabajando para esto ven una oportunidad comercial también pero desde luego está y prima el interés de tener una vacuna que pueda salvar vidas así es vámonos al whatsapp vamos a ver qué dice el whatsapp iniciamos con Basilio Duarte dice buenos días para todos y bendiciones que tengan un feliz día desde los grullones Basilio Duarte saludos Basilio gracias Basilio buenos días para ti y a toda la gente de ese sector tenemos el doctor Armando Polango que nos manda un video muy linda vamos a escucharlo a ver si podemos poner la bebé en la siguiente intervención entonces Robinson Veras de los ah ok vamos a ponerle audio ella habla en referencia al día de Duarte no se oye en la próxima intervención la vamos a poner hay que descargarlo primero ok adelante continuamos entonces luego lo pondremos si Luis García de acá dice en relación a la pregunta del día dice Luis no es suficiente dos salas porque ni en China están preparados usted mismo se está dando la respuesta exacto vamos a ver qué dice Fátima del ensanche libertano saludos buenos días bendiciones bendiciones a ti Fátima también saludos muy especial saludos desde acá dice ella que le manden saludos chicos saludos saludos a Fátima Fátima saludos yo tengo una niña que se acercó con sus padres el día de la transmisión especial y le gusta el programa eso fue el domingo el domingo y un saludo para todos de parte de ella ah muy linda y salida creo que se llama y salida bueno saludo para ella si tenemos por acá a José Taveras que nos dice buenos días es verdad que hay huelga en Salcedo ayer había manifestaciones hay un hay un conato de arreglo según tengo entendido las autoridades llegaron a acuerdo con los los que están haciendo el llamado a huelga y todavía anoche no estaba confirmado definitivamente pero si había toda la posibilidad de que el paro no fuera hasta tanto las autoridades cumplieran en caso de que no cumplieran con los acuerdos a que se llegó pues probablemente reconvocarían para otra ocasión pero esa es la situación hasta que no la confirmemos con Robinson Polanco que es nuestro reportero en la zona y aquí mirando yo las instalaciones de cabina de votación como la verdad que es un todo un proceso no no pero claro electrónico instalarlo la junta está ya instalada aquí como si fuera un colegio de votación pero vamos a oír la noticia más adelante así es que para que la gente esté en la expectativa va a tener una participación importante de Michelle para que nos explique y así tengamos una idea de cómo vamos a escuchar a Vladimir Paula que ya está con nosotros ahí está está la música doctor la música de las noticias ya se oye con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana hola que tal hola 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 como estás buenos días como le amanece muy bien muy bien muy bien ven a votar cuando termine ay si si voy a votar no son fácil doctor y entonces todo bien mirándote con una corbata elegante hoy roja color de sangre color de sentimiento del corazón y reformista eso quiere decir que va a votar por Francis no doctor reformista es rojo este es rojo vino ah este es rojo vino si entonces vámonos más por el lado de los gigantes vámonos por ahí eso va por el lado del 27 del 14 de febrero bueno si bueno Vladimir siempre se va por la tangente es que ustedes siempre tienen su ganchito hola Carolina como estás muy bien muy bien y tu bien gracias a Dios y Francis aquí presente hermano a Dios las gracias bendiciones y tranquilo la corbata refiere al partido reformista en la boleta 4 ay 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 así vota por mi usted usted es mi regidor ah bueno gracias hermano Julio aquí estoy desesperado esperándote hermano Julio mira en el ámbito local regional la subdirección regional pecuario de agricultura aquí en San Francisco de Macorís anuncia la llegada de las vacunas que serán utilizadas para contrarrestar la enfermedad que afecta a pollos gallinas bueno la gripe aviar vamos a ver esto adelante son van a ser utilizadas van a ser utilizadas en las gallinas de corral las gallinas de patio como usted dice normalmente en todos los productores que las soliciten se han estado solicitando bastante en la oficina no hemos tenido la cantidad que requieren los productores pero la hemos estado diligenciando consiguiendo para que ellos puedan vacunar todas sus aves en el viernes trajimos 12.000 dosis que estamos distribuyendo a nivel de la regional entera yo sé que no dan estamos como quiera haciendo toda diligencia para la semana que viene traer otra gran cantidad la idea es que se vacunen todas las gallinas que deben vacunarse dos veces en el año pero como tú sabes y somos dominicanos los productores nada más se preocupan cuando ven el problema y tenemos el problema encima y ahora se ha presentado un problema muy fuerte que se ha ido un poco de la mano porque de los productores la vacuna no estaba disponible en la cantidad que se necesita señores el alcalde de esta ciudad Alex Díaz visita ayer la cancha Máximo Gómez y se compromete a su remozamiento así que después de una larga espera y de la demanda y que justamente este espacio de mañana ha sido portavoz para que fuera una realidad esto el alcalde se compromete veamos pues públicamente comprometernos a reparar remozar la cancha Máximo Gómez que es el pulmón el escenario de tantas comunidades y que de aquí han salido tantos pues jóvenes que hoy juegan en las distintas ligas de la República Dominicana y que han visto deteriorar este espacio nosotros como alcaldía la ley en el deporte no nos ha no nos motiva no contiene en esta ley municipal ninguna figura que nos diga que debemos de construir instalaciones deportivas sin embargo a través de la cuenta de inversión pues y lógicamente conectado con el renglón de salud y género que entre el deporte que entre la educación hemos llegado acá y hemos llegado a distintos sectores bueno señores ahí está el presidente del sindicato de trabajadores de los obreros del ayuntamiento en esta ciudad se queja de un aumento pírrico vamos a escuchar a Ernesto García adelante mira da pena que se hable de aumento y que ese ayuntamiento tanto el alcalde como los regidores no han tomado en cuenta lo que es el aumento salarial para los trabajadores y que la información que tengo es que aprobaron un 10% de aumento salarial calcula usted lo que es un aumento salarial de un 10% a personas que ganan 5 mil y algo de pesos 5 mil 600 pesos que le sale a un obrero si usted lo calcula le están saliendo 560 pesos que aumento salarial para un va a resolver cualquier problema con un trabajador con 560 pesos y y no han tomado el aumento salarial que lo han aplicado todo el mundo todas las instituciones del estado el 10% para los obreros y que hoy es lo que se está diciendo ahí que ese es el famoso aumento salarial les miren la directora del ministerio de la mujer en Salcedo llama a denunciar casos de violencia Clara Pérez adelante decirles a todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia y que aún se encuentran calladas que denuncien que nosotros estamos aquí con las puertas abiertas como siempre tanto como encargadas y las empleadas la psicóloga la abogada listas para recibirla que no se queden en el círculo de la violencia que salgan que denuncien que nosotros le daremos acompañamiento y una vez que hayan puesto esa denuncia que la mantengan porque no sucede que muchas ya después que el agresor está en manos de la justicia pues simplemente en audiencia retiran y dicen que quieren que lo suelten o sea ha pido denunciar romper con el silencio que es la palabra que lo mantenga y también pedirle a la población porque muchas veces nosotras tenemos una vecina una amiga que está siendo violentada y esa persona o sea esa usuaria por el círculo de la violencia en el que está no se atreve a denunciar que nosotros tenemos la línea de emergencia que es aterisco esa es la línea mujer aterisco 12 bueno ahí está así que mujeres no callen no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones feliz resto del día doctor amado y demás es todo por el momento regreso con ustedes gracias Vladimir Paula por las noticias nosotros seguimos con más contenido del programa y ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos del whatsapp vamos a ver iniciamos con Denny Díaz en relación a la pregunta del día y la leemos para ponerlos en contexto dice considera usted que con la instalación de dos salas de aislamiento en el país es eficiente la prevención de salud pública contra el coronavirus ahí está dice Denny Díaz jamás debe de haber varias salas de aislamiento margarita desde los rieles ok bien vámonos a la pausa mis amigos eso es todo lo que hay en el whatsapp y así es que nos vemos en un momento no recuerden lo que les advertí en la pausa anterior tenemos a Michelle Frías quien va a estar con nosotros hablándonos sobre el proceso electoral y también haciéndonos un simulacro de cómo se puede votar en estas elecciones ahí están los equipos todo lo que alrededor del proceso electoral que se avecina ahí mismo en 15 días 18 días más o menos buenos días Michelle buenos días cómo está cómo te sientes todo bien gracias adiós es placer verte gracias el placer es nuestro buenos días cuéntanos cómo anda todo por la junta a San Francisco de Macorí informado de todos los trabajos que hace la junta electoral de este municipio así es nada estamos aquí para presentarle a la población el funcionamiento y cómo va a poder ejercer el derecho al voto en el caso de San Francisco de Macorí que a raíz de la junta la junta emitió la resolución número uno estableció que la demarcación de San Francisco va con el voto automatizado en esta ocasión entonces estamos aquí a la disposición cualquier inquietud vamos a tener la presentación del voto cómo inicia el proceso del ciudadano al presentarse a los colegios primero cuántos colegios estarán abiertos bueno habilitado aquí en todo el municipio incluyendo los distritos municipales vamos a tener un total de 367 colegios electorales en cada uno de los recintos que ya previamente cada ciudadano lo puede identificar 367 367 colegios vamos a tener instalados y en el municipio específicamente sin los distritos unos 170 y algo de colegios vamos a tener en el municipio específicamente bien una cosa que es interesante porque nosotros los políticos tenemos identificado pero el ciudadano también al llegar al recinto que debe hacer el ciudadano bueno lo primero que debe hacer el ciudadano cuando llegue al recinto es identificar en el colegio electoral que va a votar ahí de una vez que lo identifique el segundo vocal va a estar en la puerta que quien le va a recibir y le va a hacer pasar al presidente del colegio para que este pueda leer el QR de la cédula y proceder a colocar su huella dactilar para habilitar la urna de votación automatizada como identifica el colegio el ciudadano el colegio en la parte de atrás de la cédula ahí está el colegio electoral si buscamos nuestra cédula ok ya está con su cédula amado si 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 la presentación si podemos ver en la parte superior derecha aquí aquí está la ubicación el número del colegio en esta parte el número del colegio y la y la esa parte tenemos el número del colegio y la ubicación del recinto de votación o sea ahí el ciudadano lo puede identificar para que pueda ir ese día a ejercer el derecho al voto michel el voto asistido primero felicitar a telenor y felicitar a de mañana canal 10 que educa está aquí para educar el voto asistido que yo pude observar que el presidente de la mesa asistió en lo que yo estaba ahí a varias personas y según la ley son dos personas que se pueden asistir eh es esto posible es esto permitido que el presidente de la mesa pueda asistir a todas las personas que quieran en ese caso Fulvio ya la junta emitió una resolución con relación a la asistencia en el voto de las personas que no puedan ejercer el derecho entonces en ese caso limita esa resolución a los funcionarios de la mesa para poder asistir a una persona ni los funcionarios ni los delegados van a poder asistir a una persona en ese momento o sea una persona va a entrar de confianza del elector para poder asistirlo entonces esa resolución fue de las últimas que emitió la junta estableciendo esa condición que la pregunta tú tenías en principio la preocupación de que el presidente ya esa parte no el presidente ni ningún funcionario ningún funcionario va a poder asistirlo en ese caso lo limita entonces le pide al ciudadano que busque una persona de su confianza para que venga a asistir y esa persona lo va a poder hacer por dos electores con dos electores una pregunta que se me pasó en la primera que estos 170 colegios no no son 200 los 170 del municipio son 280 son 280 en el municipio ah ok ah en el municipio en el municipio están en cuantos recintos o sea unos 55 recintos electorales 55 recintos en todo el territorio del municipio sin los distritos es importante a raíz de esa pregunta Fran también se establece yo creo que estaba en 72 recintos 76 no no 55 porque tenemos 109 a nivel de general ya entonces es importante Francia aclara que la demarcación es un ejemplo como usted ha hecho la pregunta San Francisco es una demarcación pero se no vi e independiente a San Francisco cada demarcación los distritos van independientes es importante aclarar esa parte que al momento del elector un ejemplo ir al municipio o sea los electores de San Francisco van a votar por el alcalde y los regidores cuando van a la peña van a votar por los directores o por el vocal Michel ¿cuánto delegado debe tener cada partido en la mesa de votación? un delegado y un suplente delegado y suplente y las coaliciones de partido porque por ejemplo hay una coalición que compone la fuerza del pueblo el partido reformista la fuerza nacional progresista ¿cada partido de eso tiene opción de un delegado o por partido o es por coalición? por parte de alianza por coalición la ley establece cuando un partido va aliado a otro quien representa el partido es quien personifica la alianza o sea que en las mesas pueden estar representando esa alianza un miembro del partido reformista o un miembro de la fuerza del pueblo o de la fuerza nacional progresista ya el partido que personifica la alianza tiene que hacer su logística pero uno solo para un delegado y un suplente vamos a orientar San Francisco para nosotros y es la pregunta de Amado el partido reformista exacto quien personifica la alianza exacto Michelle en lo que tiene que ver con la anulidad la anular que los votos queden nulos que la persona no lo haga de manera correcta que si vota por el alcalde si vota por un regidor el voto cae el alcalde en ese sentido vamos a orientar a los ciudadanos bueno en el caso del voto automatizado es difícil anular un voto ok esa es de la ventaja que tiene el voto automatizado cuando usted se presenta a la pantalla usted puede verificar por quien está votando si desea puede retornar y puede corregir esa parte ya después de emitido el voto lo verifica y lo introduce pero en el caso del voto automatizado nosotros el voto no lo es pero entonces donde no hay automatizado bueno ya eso es las demás demarcaciones que van con boleta física Michelle hay una preocupación con los cognatos de mercadeo compra de votos que se dan fuera del recinto la junta que generalmente lo hacen cerca la junta con su policía electoral ponen un puestecito ahí de compra tendrá control sobre eso porque hay una preocupación fuerte sobre eso tendrá control sobre eso porque le pueden dar la orden un militar cualquiera y decir háganse de los chivos locos correcto ya la junta está haciendo lo conversatorio con la procuraduría porque la ley establece el fiscal electoral para perseguir los delitos electorales ya en ese caso la procuraduría ha puesto a disposición los fiscales en cada demarcación para proceder hacer y verificar esa parte de esos delitos electorales que tanto se están denunciando incluso nosotros como junta ya la junta inició una campaña de publicidad para que el ciudadano denuncie ese delito pero tú dices fiscales electorales durante el proceso de votación cualquier equipartido coge su abogado y va y lleva la denuncia ante el fiscal las horas van pasando y se sigue comprando y se sigue vendiendo no ellos van a tener que accionar en ese paso pero ya va a haber una logística para verificar esa denuncia y dar respuesta a lo anterior en la demarcación en la demarcación de San Francisco de Macorís el voto va a ser automatizado no hay voto manual correcto en San Francisco y los cuatro distritos no hay alguna proyección de cuántos votos nulos podrían haber bueno en el caso del voto automatizado no hay voto nulo ok porque no hay forma de usted anular el voto en la pantalla ajá exacto o sea si alguien se equivoca si yo voy a si pero no hay voto automatizado por eso ustedes ahorita van a observar cuando usted selecciona usted puede retornar en dado caso ok o sea que es diferente a un marcador hubo un caso en la primaria de la madre ninguno ninguno se metió eso se quitó eso se ya en la pantalla no se visualiza ninguno entonces no hay forma de que un ciudadano para demostrar su disgusto decir no quiero votar por nadie pues que él propiamente diga voy a votar por ninguno no en este caso no está esa parte porque cuando ya son elecciones generales usted va y tiene que seleccionar primero un partido de su preferencia y automáticamente ahí el partido lo representa el alcalde valide el alcalde y luego posteriormente verifica los regidores para el voto preferencial en el caso de los regidores si existe la opción que dice no deseo ejercer la preferencia ok entonces si hay si usted no quiere votar por ninguno de los regidores le da no ejercer la preferencia continuamos con la ok aprovecho aprovecho para saludar ayer ya que se suma al panel buenos días pensaba que nos había traicionado no 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 buenos días lo que pasa no jamás buenos días a todo el equipo buenos días a Michelle Frías que nos honra con su presencia aquí en el día de hoy y buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y Telenor.com lo que pasa es que me mudé antes de ayer y no hay cosa más difícil que eso todavía estamos buscando cosas sacando cosas medio perdido Michelle van cuatro se el pelea cuando no lo dejan aprovechar si si anótasela ahí que van cuatro continúa adelante 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 en la en el proceso de que me quedé un poco corto cuando la pregunta de Fulvio es si se tiene por parte de la junta los miembros de policía o militares que serían en principio lo del orden público y la y la y la protección de la de las votaciones pero también si si entiende si la junta tiene la denuncia tienen presto a estos militares que deben intervenir para apresar para intervenir hasta que el fiscal llegue por eso yo le digo la junta está en esa coordinación para hacer esa logística independientemente vamos a estar coordinando como le dije para ya como el el esta parte de delito electoral ya tenemos que estar coordinado con la procuraduría pero eso no es una responsabilidad directa de la junta es una responsabilidad de la policía que tiene un cuerpo especializado para esos días pero ellos no se movilizan bueno pero la junta no es responsable y en frente a ellos se les dijo y no hicieron nada pero se va a hacer esa logística por eso ya la junta la junta se va a tomar esa medida el tribunal está haciendo la coordinación con la procuraduría para establecer una logística para verificar esa denuncia Michelle en el caso del recinto entran los ciudadanos que van a ejercer su derecho a la votación pero fuera está todo el otro tumulto que está esperando ¿verdad? en esas medidas de seguridad ¿incluye fuera también que haya orden durante el proceso? sí, sí incluye fuera porque la logística fulvio y es bueno que los ciudadanos al momento de presentarse a cualquier recinto colabore con esa medida o sea la medida es que el elector organizadamente entre al recinto de manera cuando ejerce el derecho al voto que se le entinte el dedo que abandone el recinto para darle la oportunidad a los demás electores que vienen a ejercer su derecho al voto es decir que dentro del recinto solamente va a estar el delegado y el suplente bien vamos a y la fila naturalmente se va a organizar dentro de los recintos pero no van a ver dentro de ese recinto lleno de distintivos y cosas cuántos electores vamos al simulacro para cuántos electores vamos al simulacro porque el tiempo se nos puede vamos para el simulacro voy a hacer una pregunta cuántos electores tiene San Francisco de Macurit ya empadronado doscientos treinta y seis mil hay aquí en San Francisco en el todo en el casco de la ciudad en el municipio completo incluyendo los distritos tenemos unos ciento setenta mil electores muy buen dato vamos al simulacro era necesario vamos al simulacro para todos para ti vamos al simulacro vamos al simulacro adelante nosotros podemos seguir hablando el simulacro no porque tenemos que enseñar a la gente vea como es el proceso vamos a explicar yo me tengo que retirar lamentablemente porque tengo audiencia veo los equipos ahí veo los equipos ahí es importante que el ciudadano identifique tenemos la laptop o la tablet que es la unidad de verificación que está integrada por el elector vamos a señalar se puede hacer yo puedo ir a votar claro que sí vamos a ver entonces vamos a hacer el proceso a la llegada vamos a darle una cédula al operador que está allá para que Francis le dé su cédula si pueden hacer un amplio un amplio que se vea porque estamos una cédula para la cédula suya la suya la suya ah bueno vamos a hacerlo con Fulvio exacto vamos a hacerlo con Fulvio de frente de frente aquí aquí de frente exacto exacto al presidente del colegio exacto el presidente va a leer el cuegre de la cédula si ustedes ven aparece automáticamente la foto de Fulvio y le va a pedir la huella datilar coloque su huella datilar cualquiera de los diez dedos de la mano presiónalo bien colóquela nuevamente colóquela Fulvio la huella exacto usted vea automáticamente lee la huella aparece la boleta entonces seleccionó el partido le damos a continuar en la urna entonces ahí ustedes ven si podemos observar lo vamos a hacer nuevamente para que la población lo vea ya validamos el elector ya estamos en la urna de votación entonces ya ahí en la urna de votación en el caso de Fulvio va a elegir uno de los partidos que presenta exacto ya le dio al partido y procedió al regidor entonces ustedes ven ahí le van a figurar la cara de los regidores le trae la fotografía y le va a imprimir el voto ya automáticamente sale esa la boleta la cual va a doblar y la va a introducir en la en la urna verifique el voto verifique el voto y lo introduce en la urna de votación exacto vamos a hacerlo de nuevo con otro de los jóvenes o con la joven que está en el caso de Fulvio no lo podemos hacer de nuevo porque ya el sistema le verifica que usted ejerció el derecho al voto excelente si lo podemos hacer vamos a leer de nuevo el QR de la cédula de Fulvio exacto a ese recibo entonces mire si le damos de nuevo ya darle una toma a la lato mire lo que nos dice ya ejerció su derecho al voto no ya votó exacto ya si un elector se presenta al colegio diciendo no yo no he votado no ya usted votó entonces es importante si tienen otras cédulas uno de los jóvenes para vamos a ver quién va a votar yo voy a votar ahora voy a votar con la cédula es importante cuando ya se presente al colegio esa es su cédula exacto van a proceder a leerle el QR de su cédula entonces ahí identifica ayer ya como está ahí el sistema le va a pedir que coloque la huella datilada cualquiera cualquiera de los 10 dedos de la mano si dale dale vamos que le da un tiempo para validar coloque la huella presión ahí automáticamente se habilita la ahí automáticamente se habilita la urna de votación exacto usted selecciona uno de los partidos entonces ahí le trae la foto del alcalde o alcaldesa entonces le da continuar entonces le van a aparecer los regidores selecciona el de su preferencia entonces ya le va a dar imprimir el voto pero así con el pelo lado ya ese el voto el cual se va a doblar y se va a introducir en la urna de votación chequea que esté bien michel una preguntita una persona que realiza el voto automatizado por ejemplo como lo está haciendo yersian ahí en un distrito que sabemos que es manual la persona no sale ahí no figura el ciudadano el franco macorizano en ese distrito que no está haciendo que no es automatizado o sea no sale bueno en el caso de los en san francisco los distritos todos vamos automatizados en el caso de las guananas pimentel si es manual ahí no saldría la persona ya o sea ahí es el sistema anterior en el cual la junta va a enviar boletas de manera física y lo van a identificar por el padrón ok que también en el modelo automatizado tenemos el padrón para que el ciudadano firme y poder llevar ese control entonces Michelle una vez que una persona bueno ya se demostró aquí una vez que una persona votó ya no es posible volver a votar no es posible o sea que eso de que si leyó el código el código QR no no es posible volver a ejercer el derecho ahora se se agrega la huella correcto correcto esa es una de las mejoras que tiene el sistema de que se agrega la huella de atila porque el sistema es importante ese kit de votación va a estar cargado con los electores solamente del colegio electoral donde va a estar funcionando cada equipo correcto pero entonces si yo llevo la cédula independientemente de que no lleve la huella como quiera no me lo recibe no o sea si usted no va con la huella la huella de atila se la va a pedir para validar correcto Michelle una preguntita en lo que tiene que ver que es la parte que más preocupa que hemos abordado aquí varias veces en esta entrevista el tema de las sanciones para los partidos políticos nosotros hemos dicho bueno quienes son que buscan comprar los votos o sea no es el colmadero no es el peluquero son los partidos las sanciones en ese sentido que tan rigurosas son las sanciones están establecidas en la ley 1519 y van sanciones de manera hasta cárcel de dos a de seis hasta dos años de cárcel entonces lo establece la ley Carolina se refiere a las sanciones directamente a los partidos y a los candidatos bueno en ese caso de los candidatos ya la tribuna competente que conozca esa denuncia establecerá esa sanción que está contenida en la ley electoral una última pregunta ya se termina la votación viene el proceso de la validación de todo lo que está ahí dominio exacto entonces la transmisión bueno es importante esa es una de las mejoras que tiene de las sugerencias que la junta ha hecho al sistema en ese caso el equipo va a imprimir una relación provisional para que el colegio electoral haga un conteo del 100% de los votos emitidos manual excelente excelente de luego de confirmado ese conteo el 100% de los votos emitidos entonces va a emitir el acta definitiva y la va a transmitir es decir que además cada partido se le da su copia de acta es decir que debe haber una coincidencia entre la información que da el sistema y el resultado manual una última pregunta de mi parte michel en el caso de que aparezcan algunos delegados que no quieran firmar el acta independientemente de que no haya ningún tipo de problemática esto comidas a provocar una situación futura bueno esa parte no invalida el proceso porque ya eso es un derecho que tendrá cada delegativo ellos pueden alegar de que no desean firmar el acta pero no no invalida el proceso te lo digo porque en la primaria no hubo ninguna impugnación en el país entero es posible que ahora partiendo de que eso fue un recurso que se le utilizó en contra a quienes estaban denunciando es posible que ahora lo haga entonces no no eso es un derecho que tiene cada delegado ya si un delegado tiene que fundamentar en por qué la impugnación de un colegio ya luego proceder a la junta electoral al conocimiento de la pieza correcto bueno agradecemos infinitamente a Michelle Frías la presencia la entrevista someterse a nuestros cuestionamientos y traernos y traernos este simulacro de cómo se va a votar en las próximas elecciones aquí en San Francisco de Macorís es importante hacerle una observación que este modelo de voto automatizado lo tenemos instalado en nuestra oficina en la calle Mella esquina Sánchez de 8 de la mañana a 6 de la tarde ya en el día de hoy estaremos instalados en algún supermercado de aquí de San Francisco que vamos si usted quiere probar cómo se vota todos los ciudadanos que deseen ir y ver cómo funciona el voto automatizado acercarse a la junta electoral o a cualquiera de los supermercados que ya luego avisaremos en cuáles van a estar los módulos de votación para que la persona pueda orientar hacer el simulacro entonces también como esto es una cuestión electoral llamar a los partidos a que enseñan a su gente a votar y que los lleven a los puntos para que vayan practicando es interesantísimo que apoyen en la iniciativa de la junta bueno gracias Michelle muchas gracias por la entrevista y por el simulacro en este momento nosotros vamos a iniciar con el tema central del espacio y es que el aumento de pasajes en la autopista nordeste podría continuar generando del peaje podría continuar generando paralizaciones como vimos la semana pasada y es que al final de la semana pasada choferes del transporte público de las diferentes rutas que conducen a la provincia santa bárbara de samaná paralizaron el tránsito en reclamo de que se disminuya el costo del peaje que califican desmesuradamente alto para un viaje de ida y vuelta a la comunidad turística de las terrenas el conductor debe de disponer de 2.126 pesos un monto superior a los 1.063 que se pagaba antes estas paralizaciones que se llevaron a cabo el viernes pasado por varias horas no podría ser la última pues el presidente de fenatrano juan hubieres advirtió que la paralización de la autopista del nordeste o como se conoce santo domingo samaná solo fue un calentamiento pero que el paro podría extenderse por varios días por varios días en esa vía de mantenerse los altos precios del peaje bueno nosotros como vimos la semana pasada una cantidad inmensa de guaguas de choferes movilizándose y cerraron este tramo esta carretera por el alto costo y el aumento que ha tenido el pago del peaje también estuvo esa zona cerrada ahora bien nosotros deberíamos de plantearnos cuestionantes como estamos en procesos ya meramente electorales responderá el gobierno a la solicitud de disminuir el costo del peaje en estas zonas sabemos que es muy difícil que cuando los precios aumentan disminuirlos escasamente se da ahora bien si de ser como dice juan hubiere si sabemos que aunque si bien es cierto que el transporte o los choferes han perdido fuerza en el país aún tienen la capacidad o la posibilidad de paralizar una zona y casi el país completo y ante esto entiendo que debe de manejarse con cierto cuidado este tema por los procesos en que nos encontramos muchachos bueno yo diría que no tiene que ver tanto por los procesos porque se le ha faltado el respeto a la nación dominicana con esta autovía en el nordeste primero fue el presidente que dijo primero fue el presidente que dijo que se iba a revisar este contrato lo hizo en las terrenas lo dijo luego fue el ministro en este en aquel momento de obras públicas que ahora es candidato dijo también que se iba a revisar el contrato y ambas promesas simplemente quedaron en el olvido esta autovía del nordeste es una estafa es una corrupción más de las tantas corrupciones que se han dado en estos gobiernos una estafa vil una vía de apenas 100 kilómetros con un contrato de construcción que se le hizo varias adendas y que llegó casi a 200 millones de dólares su construcción y luego estipular en el contrato el peaje sombra que todos todos los años nosotros como ciudadanos de nuestros impuestos hay que disponer de más de dos mil millones de pesos todos los años para el peaje sombra el peaje sombra no es más que la cantidad de vehículos que deja de pasar por esta vía para hacer supuestamente rentable este convenio este contrato si pasan por ahí 10 mil vehículos y el convenio contempla el contrato contempla 20 mil vehículos bueno pues tenemos que pagar como nación nosotros a ese peaje sombra 10 mil vehículos este asunto de aumento de los precios que se da todos los años viene precisamente para aumentar el peaje sombra porque ahí ellos tienen todos sus asuntos asegurados y que ha pasado en estos años bueno que con el peaje sombra que se ha pagado los impuestos de los dominicanos con eso se ha pagado totalmente el costo de la obra totalmente aparte de lo que de lo que el gobierno erogó y es un contrato a 30 años entonces vamos a pagar esta vía más de 5 veces su valor real y así es que nos están estafando así es que nos están estafando con esta corrupción y ese contrato debe revisarse debe revisarse y tengo información que hay informaciones serias sobre los que están involucrados y los que se involucraron en ese contrato y las empresas que están involucradas en ese contrato los que están cobrando el peaje sombra que luego van a salir a la luz terribles declaraciones ustedes verán bueno con relación a esta situación de este peaje en la autopista que lamentable que el el gobierno sabiendo de que se ha hecho la denuncia en innumerables ocasiones no esté haciendo nada para resolver este problema ahora bien la demanda es justa la demanda es justa ahora lo que no podemos permitirle a los choferes que obstruyan el tránsito de esa manera bajo ninguna circunstancia ellos pueden ir a protestar ellos pueden ir al palacio ellos pueden ir donde ellos quieran pueden ir a obras públicas si quieren se pueden sentar frente al congreso donde ellos quieran pero obstaculizar el tránsito es una violación a la constitución de la república dominicana porque el que no está de acuerdo con eso bueno prácticamente será nadie pero una gente que tenga por ejemplo un compromiso en otra ciudad y que necesite pasar por ahí pero por dios no tiene la culpa no tiene la culpa entonces tenemos que hacer un llamado a los choferes el país no es de ellos ustedes tienen derecho a protestar pero no violándole el derecho que tienen los demás a transitar y eso es importante destacarlo tenemos una llamada buenos días buenos días adelante caballero bien Pacheco sí buen día ¿cómo están ustedes? bien Pacheco usted estaba como quitado ¿qué le pasó? ¿me escucha? sí sí lo escuchamos sí sobre el tema fíjate bien toda la población está contente de ese abuso de esa estafa que se cometió contra el pueblo que pagamos de impuestos malo que tenemos vehículos y los abogados que también tenemos que pagar bastante de impuestos ahora bien no estoy de acuerdo con el argumento del colega Jan Jan porque yo estoy de acuerdo de que el Estado es que tiene que garantizar los servicios claro y si lo que se beneficiaron y lo que se están beneficiando que son la gente del Palacio y del gobierno que salió en el caso de Leonel solo que deben los responsables a solucionar esta situación el problema es que los intereses creados que hay ahí que no les permiten ni se atreven a tocarlo entonces de la protesta de la Ejecia Pacífica yo también estoy de acuerdo pero oye ¿qué se ha conseguido aquí que no sea con protesta y hasta con violencia? también es verdad es que es un Estado estafador lo que hemos tenido todo el tiempo aquí es verdad de los gobiernos después todos los partidos que han estado en el poder lo que han ido es a lucrarte entonces es un abuso de una distancia tan corta tenga los ciudadanos que pasan por ahí porque yo también he pasado en alguna ocasión que pagar algo tan caro y en un país en un país de nosotros debe ser el presidente debe ser la persona que tenga mayor credibilidad en una nación y aquí es lo contrario si el presidente promete algo no me cumplió sino que se quiten y ahí porque no estamos para estar hablando babosada ese es el punto de infección que hay ahora que hay que resolver Gonzalo también y otro chalazán ¿por qué no lo hizo? ¿y por qué no lo han hecho? entonces están prometiendo cosas que saben que no van a hacer entonces tonto es aquel que se dejen va a buscar para darle el voto otra vez a ellos para que ellos sigan el rico siéntese y el progresivo de este país mira los 2.500 de los buenos soberanos ¿para qué? para la campaña ¿por qué no había pagado el gobierno hasta ahora? no había pagado los sueldos porque no hay dinero entonces no se puede estar engañando tanto a un país entonces la población tiene derecho a protestar lo que no tiene derecho a destruirla y yo estoy de acuerdo ahora bien si llega un momento lo que dice una máxima que cuando no se puede conseguir nada por la vía pacífica la violencia se justifica para defender los derechos este es el punto muchísimas gracias profesor mira si me sumo me sumo al comentario que hizo Pacheco me sumo esta situación vamos a decir o esta demanda o esta preocupación o esta molestia que tiene la gente que transita por esa zona y muchos dominicanos no es desde ahora o sea no es desde hoy desde que en principio el monto que se le impuso se entendía que era elevado y ahora al estar casi duplicado es mucho peor otra de las cosas y las declaraciones que diera el presidente de las zonas hoteleras de toda la parte el señor vamos a citarlo por su nombre Juan Balcari presidente de la asociación de hoteles y empresas turísticas de Samana plantean la preocupación y como esto impacta de manera negativa la entrada de turistas a la zona o sea una persona que se traslada por ejemplo un turista que llega a Santiago que busca llegar a Samana tiene que pagar el transporte a esto se le suma este alto costo de poder ingresar a la provincia Santa Bárbara de Samana además todo lo que implica se eleva demasiado y esto hace que el impacto turístico de gente que visite a esta ciudad disminuya pues la gente se irá a otras zonas o simplemente de alguna forma va quedando aislada porque la gente se planifica para usted salir un fin de semana y cuando usted suma que tiene que pagar solamente por entrar a esa provincia dos mil y pico de pesos usted dice no yo no me voy para allá eso es una restricción al desarrollo turístico de Samana una provincia tan hermosa es una restricción eso es una política errada en contra del desarrollo turístico ¿por qué? porque es lo que tú dices yo tengo una familia yo quiero ir a las terrenas allá yo tengo que pagar servicios claro y que son un poco costosos y también que se agregue una carretera tan costosa la más costosa del país tú tienes peaje en la autovía del coral pero son razonables tú tienes la circunvalación de Santiago la circunvalación de Santo Domingo pero son razonables y aún así que en Santo Domingo pulve un paréntesis ahí son 100 200 y 300 pesos y se debían los choferes por no pagarlos aparte aparte del abuso del alto costo de este peaje está también el abuso del bendito o maldito peaje sombra son dos abusos encima del otro mero encima del otro a raíz de la llamada en contra de Samaná y de las terrenas es como si hubiera una planificación directa para que esa zona no se desarrolle miren a raíz de la llamada del profesor Pacheco yo he optado por reconsiderar lo que había dicho y es cierto lo que dice el profesor si nos están robando de manera descarada como está pasando ahí demostrado que está pasando ahí entonces yo reconsidero voy a recoger lo que dije ahorita y entonces me sumo con el profesor si por la vía pacífica entonces no lo podemos conseguir entonces vamos a utilizar vamos a cerrar la zona entera porque no puede ser que el Estado que el gobierno se esté haciendo el sordo con esta situación tienen que dar una respuesta rápida y es verdad el profesor me hizo recapacitar tenemos entonces que no dejar a los choferes solos tenemos que sumarnos todos porque como dice Fulvio están atentando contra el desarrollo de las terrenas están atentando contra el desarrollo de Samaná pero están atentando también con el desarrollo del turismo de la República Dominicana como punto turístico del mundo buenos días y para sumarle esos militares sabiendo que son sus hermanos están enmascarados como si fueran para ir no sabiendo que son sus propios hermanos bueno ahí ellos están haciendo una función de su uniforme y demás que cuando estaríamos evaluando esto sería casi lo menos que podríamos nosotros destacar si no lo elevado como afecta y que respuesta buscaría dar el gobierno que a eso era que me refería Fulvio cuando decía que hay que manejarlo con cierto cuidado es a qué respuesta va a dar el Estado a qué respuesta va a dar el Ministerio de Turismo impuestos internos el Danilo Medina o sea quien tenga que ver o responder de manera directa a la disminución de estos peajes cómo lo van a resolver cómo le van a decir a los choferes y a la gente no vamos a ver vamos a sopesar vamos a disminuir ¿cuánto está pagando Minibú? buenos días mil pesos buen día mil sesenta y tres dice acá buen día buen día mira eso es sobrepasar a los límites de de los es una cosa de locos cuando tú paralizas un tránsito en una autopista tú te imaginas tú te imaginas los accidentes que pasan en la autopista y que una gente se esté muriendo en una ambulancia y se muera porque desaprensivo porque eso es desaprensivo eso no se puede aceptar eso es intolerante totalmente y el gobierno bajo ninguna circunstancia puede aceptar esa clase de huelga lo del tránsito no se puede obstaculizar el tránsito claro que no por eso mismo esa clase de huelga que estoy hablando porque eso es un crimen totalmente pero también tenemos que sumarnos a la lucha también porque nos afecta a todos hay otra vía aunque no no podemos dejar porque a veces nos quejamos de que le robaron al vecino pero como fue al vecino está bien porque no fue a mí le robaron al otro vecino pero como fue al otro vecino está bien porque no fue a mí pero me robaron a mí pero ya era demasiado tarde porque no me sumé antes tenemos que darle el apoyo a los choferes que son los que están llevando la voz cantante y a este muchacho como se llama que es candidato a diputado desde el Bizantos fue el dirigente del PRM ahí en la terrena que ha llevado la voz cantante con relación a este tema tenemos que sumarnos tenemos que apoyarles de aquí de San Francisco de Macorís y vamos a hacerle entonces el llamado al falpo mira más o menos cuánto anda el sueldo mínimo en República Dominicana 12 mil pesos estamos hablando de 15 el mínimo el que está más estamos hablando de 5 días de trabajos de un ciudadano de 5 días de sueldo o sea por día gana 400 pesos por día si usted calcula 4 por 5 los 2 mil pesos que usted paga de peaje serían 5 días que usted tiene que durar trabajando para usted poder pagar un peaje un sueldo mínimo da para pasar 5 veces si exacto eso te dice que no hay capacidad económica de un ciudadano que labora y aparte de eso de ir a ese polo turístico aparte de eso nos quitan a nosotros de impuestos más de 2 mil millones de pesos por año y bueno buenos días estoy intentando hacer contacto con del visado buen día si carolina y furio y yeye estoy totalmente de acuerdo con ustedes ya que si no se lucha si no fuera por ustedes que se expresa diariamente en el favor del pueblo dominicano y la sociedad misma las cosas no fueran posibles entonces hay que luchar si no luchamos no conseguimos nada gracias muchas gracias a usted ahí tenemos uno de los peajes que se pagan uno de ellos me parece que el peaje de Guaraguay vehículos livianos 236 pesos vehículos microbuses y minibuses amplíenle por favor otra vez póngase en grande si ahí tenemos microbuses 485 87 de dos ejes y autobuses 634 camiones de tres ejes y más 900 pesos ese es el costo de uno de ellos pero hay que pasar el que más cuesta es el peaje que va hacia las terrenas eso es terrible cualquiera no quiere ni mirar para allá pero ahí te digo el cálculo te dice que unos ciudadanos que trabaje a menos que no sea en grupo o haciendo o sea no puede decir tú que trabajas en una oficina en un banco no yo quiero ir a las terrenas quiero ir a Samaná porque simplemente el pago de ese impuesto ahí o de ese peaje ya te tumba porque tendrías que buscar una cantidad de dinero demasiado alta señora por una pregunta no hay falpo en Samaná no hay falpo en las terrenas no sé no sé si lo haces como pregunta yo quiero que alguien me responda para allá en la terrenas que nos ve muchísima gente o en Samaná si es que no hay falpo si es que no hay dirigencia además de los choferes porque lo único que yo he visto haciendo esa denuncia en los medios nacionales es a Delvis Santos y ahora los choferes pero yo no he visto por ejemplo al falpo a nivel nacional ni siquiera el San Francisco de Macorri que necesariamente repercute en esa zona defendiendo esta causa y entonces no podemos dejar los choferes solo es cierto no podemos permitir tampoco que lleguemos a la anarquía cerrar una calle de la manera en la que ellos lo hicieron es anarquía ahora bien tenemos que sumarnos todo que el gobierno central sienta que hay un pueblo aquí que defiende sus derechos y esos empresarios que están detrás de eso y no dan las caras y también los políticos que están detrás de eso y no dan la cara hay que divulgar esos nombres eso tiene que salir a la luz pública el pueblo dominicano es el que está pagando eso el pueblo dominicano es el que está sufriendo las consecuencias la región del nordeste también es el que está sufriendo las consecuencias y nosotros tenemos derecho a saber todo sobre ese contrato que lo han mantenido todos estos gobiernos ocultos vamos a ver buenos días buenos días buenos días adelante le escuchamos si Julio es Marino Paulino te habla aquí del sector de los rieles mira yo quiero denunciar yo estuve viendo anoche en la web me mandaron un video de la situación que está pasando con el parque del este si ese parque cogieron una gran franja de casi la mitad se la se la han facilitado a una persona a Hidalgo el viernes voy a tratar ese tema donde no podemos hablar de eso ahora si 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 como no plantea tu preocupación entonces hay un ciudadano de nacionalidad española que es el que está dando frente a esa situación que está denunciando que quieren erudicar ese terreno de forma antojadiza violentando todos los derechos ambientales violentando las leyes dominicanas dando la legislatura que crea ese parque como parque nacional que hace tiempo que porque los españoles están desde hace años ahí invirtiendo en ese parque han invertido millones de pesos de euros el organismo de cooperación europea está ahí y ellos dicen que si lo violentan ese trabajo que ellos han hecho ahí va a haber problema ahora con el organismo de cooperación europea eso es una la otra parte es Valle Nuevo ellos lo recuperaron pero ahora lo dividieron en parcelas y lo han sembrado de aguacate hay personas particulares o sea están haciendo negocio con eso el parque nacional J. Armando Bermúdez ya hay informaciones de que también se lo van a dividir en parcelas Bahía de las Águilas ustedes lo saben que ya le están adjudicando concesiones a personas de inversión turística para también explotar ese bien nacional y lo van a explotar particulares a personas que no tienen nada que ver con lo que es la protección del medio ambiente porque ellos van a destruir esa tuna distinguido pero usted está partiendo de especulaciones ¿verdad que sí? no, eso no es especulación señor esas son informaciones de dominio público son una plaga son una plaga Wagner son noticias son noticias públicas son una plaga están destruyendo el país y se lo están repartiendo igual que el parque Sierra de Bauruco llenándolo de fincas de aguacate familiares de la misma persona que hoy nos están gobernando ay Dios mío mira hay que recordar con este tema lo que sucedió hace unos meses atrás cuando un informe escúseme Carolina cuando tú me dices se van a repartir está partiendo no se están repartiendo cuando la va del parque Armando Bermúdez fue lo que mencionó así fue la duna de Baní se la iban a cargar toda si no se para el pueblo se la llevan toda hasta el último grano de arena nada más que poner ahí administraciones moradas para que tú veas que ni la arena queda hay que recordar a finales del año pasado una investigación que reveló todo lo acontecido en lo que tiene que ver con los peajes sombras y las diferentes autopistas y el costo a cómo le sale al gobierno a cómo le sale al país esas carreteras y la manera en que realizan esos contratos que es en destrimento de la gente sin pensar en todos esos millones que le quedan a ellos o sea es una cosa que tú dices pero y para quién es que trabajan o para qué es o sea es que no podemos digerir que un estado que una gente que te gobierna que te dirige permita que estas cosas sucedan o que peor aún ellos sean quienes de alguna forma movilicen y hagan que esto suceda son miles y millones miles de millones de pesos que se van en esto que tiene que ver con el mal manejo y los elevadísimos costos en que salen estas carreteras el pago que tienen que hacerle a estas constructoras que no se realizan las diferentes carreteras del país lo que tiene que ver con mantenimiento y demás esto no puede suceder porque el dado es a nosotros que no los cargan claro no es ni Danilo ni Leonel ni ninguno de los que han estado ahí que lo van a pagar oye como que está el desorden administrativo de este país en esa carretera se paga anualmente más de ocho veces lo que aquí se usa para investigación más de ocho veces lo que aquí se usa para investigación se paga de peaje sombra de esa carretera y no son cosas inventadas son informes son investigaciones que se hacen compañías como Oxfam que a finales de año mostró lo que estaba aconteciendo con ese tema en nuestro país y no pasa nada por eso es lo increíble no pasa nada ¿tú sabes cuántas veces se paga de peaje lo que se dedica el Ministerio de la Mujer? cuatro veces de peaje sombra se paga por esa carretera cuatro veces más que lo que aquí se usa en el Ministerio de la Mujer de lo que aquí se da el presupuesto para el Ministerio de la Mujer igualmente para el Ministerio de la Juventud cuatro veces más se paga de peaje sombra los verdaderos traidores de la patria oigan bien lo que les voy a decir ahora los verdaderos traidores a la patria dominicana no son aquellos de la historia ¿verdad? ya Pedro Santana y compañía que lo son pero los actuales no, no y tampoco son los haitianos que nos están invadiendo eso es mentira los verdaderos traidores a la patria son los políticos que han vendido nuestro país y que masacran al pueblo eso es esclavitud y los empresarios eso es esclavitud claro y los mafiosos y los mafiosos políticos a todos esos esa sarta de sinvergüenzas que utilizan los recursos del Estado para hacerse ricos y nunca como ahora habíamos tenido tanto mafioso político y hay empresarios que utilizan el favor político para seguir haciéndose multimillonarios a costa del dinero del pueblo y a costa de regalar nuestras tierras los verdaderos traidores somos los dominicanos y lo que molesta es que cada año los vemos en los discursos en las fechas patrias enarbolando la labor de Duarte pero por Dios no seamos tan descarados para que vean que el problema de nosotros no somos haitianos el problema de nosotros somos nosotros claro no porque eso no son ellos porque el ser humano de por si busca mejoría busca un lugar donde estar mejor ahora los gobiernos o los países deben de poner sus reglas y limitaciones no se trata de ellos propiamente como personas vamos a conectar con whatsapp vamos a ver que nos dice la gente iniciamos con maría polanco de acá de san francisco que dice en relación a la pregunta del día la leemos para poner en contexto es la siguiente considera usted que con la instalación de dos salas de aislamiento en el país es suficiente es eficiente la prevención de salud pública contra el coronavirus bien vamos a ver ella dice no esperemos en dios que no se necesiten que no dejemos entrar a nadie de ese país dice Luis Gabriel de la Yagüiza no los chinos se aislaron por miles de años con la construcción de la muralla china ahora están pagando las consecuencias ellos no tienen defensas en su organismo pero dios mío como que no pero y que es esto y que comparación no mira Luis Gabriel ¿cómo te va a decir una cosa así? o sea la gente son extremadamente saludables Lucía de la Peña dice buenos días para todos ah sí ya el compañero Sócrates no está con nosotros acá Ibelice Pantaleón Fulvio oye lo que dice Ibelice buenos días jóvenes los toros hicieron un lío anoche no pero Ibelice ganaron ganaron los toros ganaron oye está caliente a mí me gustaría que los toros ganen está caliente los toros se está quedando una rivalidad interesantísima para dejar a muchos que se creen esos son un híbrido de cacata aguilucha y toro y chifle y escogidista todo en contra de Elise pero es que la gente siembra lo que cosecha eso es como la unión de macos y cacatas en contra de déjame callar Dios mío tú estás como Luis Gabriel bienvenido Hidalgo de la Villa Olímpica nos manda este post de Fadul a propósito de Fadul vi la información de que un hijo de Fadul como que fue sometido o está siendo investigado por abuso o violencia entre familiar Monchi Fadul un hijo no un hijo ah un hijo ah sí claro que sí pero ahora es reciente nuevamente pero ahora es un hijo de él que era que fue un muchacho medio salido que manoteó un agente sí pero ahora salió ayer vi la información Ramón Flores vamos a ver qué nos dice Ramón buenos días y bendiciones el gobierno es el mayor culpable del problema de la autovía hicieron acuerdos que sólo maltratan a los usuarios dando beneficiosos dando beneficios millonarios a esos empresarios que no deberían de llamarse empresarios el costo de la autopista del nordeste Juan Pablo II y el boulevard turístico del atlántico fue alrededor de 305 millones o su equivalente a 11 mil millones a la tasa cambiaria de la época entre los años 2012 2019 el subsidio por el peaje sombra llegó a 21 mil millones que representan unos 457 millones establece el informe de la autosia fiscal que es a eso me refería elaborado por Oxfam o sea no es un invento es una realidad de investigación que está ahí y no pasa nada y el gobierno de Leonel no hizo nada y el gobierno de Danilo mucho menos Francisco Javier dice en relación a la pregunta del día no la decisión que el gobierno dominicano la decisión que el gobierno dominicano debe de hacer es no permitir la entrada de chinos a nuestro territorio estamos de acuerdo mientras se resuelve ese problema para allá aquí no podemos permitir nadie que venga de Asia vamos a ver Ibelice dice más respeto Fulvio te quiero Ibelice te quiero bueno Ibelice eso es un grupo raro un grupo raro esa gente Carlos vamos a que dice Carlos Carlos muy venenoso ay 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 Carlos no no diga eso que bueno que Amado no está aquí no 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 Carlos como te va a decir Amado que dirige este grupo de gente si usted no concuerda con los planteamientos de Amado respételo mira no hay que decirle a Carlos que para Amado por lo que refiere a lo de Francis para Amado es muy difícil poder conllevar a un grupo de gente son cinco personas ahí hablando él tiene que llevar el control que no se trata de nada que tenga que ver con el compañero Francis y no es fácil y no es fácil lidiar con nosotros por eso él tiene que ponerse y mandar a callar gente a mí que mandarme a callar continuamos con Negro desde el Bronx Nueva York como estará New York en estos momentos Negro la raíz de todos los problemas es la política y nosotros porcoristas como nosotros 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 como personas él lo dice la política si se usa bien es buena sí Israel Reyes Israel dice del Capacito lo que pasa es que Licey es el mejor equipo y por eso es que le tiran no no por eso sigue escribiendo Israel sigue escribiendo yo soy contrario a Licey arriba Licey hay que decir la verdad es un equipaje arriba Licey yo no soporto a Licey como equipo mira la pizarra qué bonita no tiene que sentirse la Coca-Cola del desierto porque nadie lo es vamos en este momento luego de este interesante tema y preocupante más que todo que estuvimos tratando sobre los peajes sombra a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña y la exposición de su tema en este momento Fulvio adelante muchísimas gracias Carolina hoy quiero compartir un tema delicado con relación a nuestra economía y es el tema de la economía de servicio o economía de burbujas como se le llama a la industria sin chimenea el turismo porque no solamente hay que tener buenas condiciones aquí de servicio de calidad sino también que los acontecimientos mundiales tienen que estar acorde con todo lo que el entramado del desarrollo de esta pujante empresa por ejemplo el solo hecho de la presencia del coronavirus en China ha generado que las empresas del área del turismo y del área del transporte pierdan porcientos en sus acciones y pierdan también capital en sus en sus acciones y no solamente la empresa de de viajes sino también otras empresas colaterales que viven de todo este entramado de la movilidad humana las vacaciones se ven afectadas los viajes se ven afectados las interacciones entre las naciones se ven afectadas el desarrollo académico también se ve afectado porque hay mucho intercambio de personal académico y científico entre diferentes naciones en fin la vida cotidiana se ve afectada y esto ha provocado también que el precio del barril del petróleo disminuya en un 3% y puede ser que continúe ese proceso de disminución a raíz de la presencia del coronavirus en China ¿por qué? porque la industria aérea consume muchos derivados del petróleo la industria del transporte terrestre también y todo se relaciona y se ve afectado ya el virus el coronavirus ha salido de China ya tenemos puertos tan importantes como Taiwán que es uno de los principales puertos del mundo de carga y de pasajeros que también está afectado Japón también se han detectado casos en Francia se han detectado casos en la India en Sudáfrica y casos también en Estados Unidos todo esto trae como consecuencia grandes inversiones en desplegar un protocolo de manejo de transporte tanto de personal como de mercancía nosotros que somos un país insular somos una isla en el Caribe que tenemos relaciones con la mayoría de los países del mundo y que nos usan como puerto de transbordo para llegar a otras naciones también y donde nuestro eje fundamental de generación de empleos y de adquisición de divisa extranjera es el turismo pues también pueda ser que se vea afectado ojalá que no no quisiera ni remotamente pensar pero un caso de coronavirus que pueda llegar a República Dominicana y que no sea bien manejado inmediatamente traerá una reacción en cadena y podría obstaculizar el desarrollo sostenido que hemos tenido en la industria del turismo Mira Fulvio hay una preocupación a nivel mundial con este tema y como podría haberse afectado el turismo en los diferentes países ya como bien citaste el cierre de fronteras todo lo que conlleva y todo lo que moviliza el hecho de que la gente se mueva de un país a otro por ejemplo en el caso de China que sabemos que en este a finales de enero febrero es que se celebra la mayor fiesta de ese país el año lunar me parece que es que se llama cerrar una ciudad de 20 millones de gente y tener la paralización de otras que no están cerradas pero que la gente se limita a salir pero aún así también los ciudadanos que van a salir fuera del país me imagino que no lo van a hacer o que se quedarán allá en cuarentena o buscando la forma de que esto no se propague hay personas que plantean el hecho de que no se reciban turistas chinos de que esta gente que donde se entiende que nació el virus de alguna forma queden aisladas habría que evaluar que tanto podría aceitar el turismo chino aquí es sumamente pequeño es significante en comparación con la mayoría del turismo que viene a república dominicana que es canadiense norteamericano y europeo y ahora también latinoamericano eso no sería tanto la preocupación pero las relaciones hay que manejar las relaciones hay que manejar lo grave es que la economía de burbuja por un hecho que se dé en el mundo puede ser afectada por eso se llama de burbuja cualquier cosa que se dé en el mundo puede afectar la industria del turismo y nosotros como nuestra uno de los pilares de nuestra economía es el turismo ahí está la gran importancia de desarrollar diferentes bases es como no poner todos los huevos en un solo nido desarrollar diferentes diferentes segmentos que generen riqueza que generen empleos que generen recursos divisas extranjeras no solo el turismo ya tenemos el turismo ok pero debemos desde ya el ministro de turista del ministerio de turismo debe desde ya desplegar un protocolo de protección a este segmento tan delicado y unirse también a la parte de salud pública a la parte de epidemiología a la parte de la OEPS y unirse entre todos y tener las herramientas bien aceitadas para responder antes durante y después ¿por qué? porque nosotros no solo somos nosotros que estamos en la industria del turismo nosotros tenemos otros países que se van a agarrar de cualquier cosa para perjudicar la industria del turismo dominicana no importa es una competencia desleal es una competencia vampiresca es una competencia a veces egoísta y se adhieren a cualquier cosa con tal de ellos conquistar parte del turista que viene a nuestras playas a nuestra tierra a ver nuestra gente y conquistarlo para ello pero solo recuerda lo que pasó con las muertes de turistas como se escandalizó este tema y como nos afectó hubo un manejo muy mal el año pasado tuvimos una reducción de 4.6% en la industria del turismo ya se viene recuperando con fortaleza y que bueno que así sea es por eso que ante este problema mundial que ya se está convirtiendo en un asunto mundial afecta precios del petróleo afecta acciones de grandes empresas también y por ende a la industria del turismo porque la gente se abstiene de viajar se restringe a vacacionar o hacer otras cosas si no es totalmente necesario gracias a Dios no tenemos casos pero tenemos que poner nuestras barbas en remojo activar las antenas y estar como dicen los tigres con la pampara prendida con esto educar bien a la población el ministerio de turismo tiene que estar atento y desde ya solicitar a lo que es el ministerio de salud que se hagan emplazamientos en lugares cercanos al aeropuerto y dentro del aeropuerto para tomar todas las medidas que sean necesarias para tratar de mantener limpio lo que es el territorio dominicano Fulio una pregunta los países por ejemplo que mecanismo no se si tienen esa información de los mecanismos que están utilizando para poder identificar el virus a la hora de la llegada hay un lector hay lectores en los aeropuertos que por la temperatura inmediatamente te aíslan te ponen por ejemplo vi una imagen que te ponen el aparato aquí en la frente en una parte del cuerpo el virus incuba entonces es posible que la persona cuando pase por ese lector no tenga el proceso febril hay una serie de sintomatología que durante el proceso de vuelo como son tantas horas se pueden manifestar y están teniendo controles antes durante y después es decir en el aeropuerto de abordar donde tu abordas van monitoreando totalmente la temperatura de los pasajeros delante del aeropuerto en muchísimos lugares que tu vas caminando y dentro cuando tu vas a abordar ya también viene el lector y durante tu vas en el avión están también visualizando a los pasajeros pero la pregunta es tenemos nosotros aquí la tecnología para poder identificar esos casos en el caso de que hayan ingresado ya al país no no es lo que le estoy diciendo o sea no la tenemos jugamos con eso China señores cuantos muertos van ya 106 muertos imagínense ustedes y más de 4000 infectados van más de 100 muertos en apenas unas semanas y tanto que será en la república dominicana señores no podemos jugar con eso no podemos y si tenemos que cerrar momentáneamente los aeropuertos para algunas regiones del país hay que hacerlo y si tenemos que poner ahí una maquinaria invertir todos los cuantos del mundo para que no nos entre pero acuérdate lo que te dije hay que hacerlo acuérdate lo que te dije la industria del turismo es una economía de burbuja responde a pánico claro tú no puedes tampoco llegar a la acción de causar pánico en la población una noticia que se escape es una noticia que va a perjudicar directamente a la industria del turismo tú tienes que tener mucho cuidado administrarla siendo profesional porque hay protocolo para cada caso pero primero la vida y aquí sí existe la tecnología tú te imaginas está bien pero tú te imaginas aquí una epidemia como es en la república dominicana ahí óyeme el turista que este se va y tendríamos que pasar años para que vuelvan a tomar la confianza aquí sí hay tecnología mantener eso fuera bueno es que eso es parte del protocolo Wagner es una cadena de acciones que se tienen que hacer aquí hay tecnología y hay muy buenos epidemiólogos tú sabes que en base a ese planteamiento que hace hace días he venido pensando eso mismo que para proteger el sector turismo y no alarmar a la población a nivel mundial porque es una preocupación a nivel mundial no sabemos esto en China se puede dar pero disminuir la problemática la cantidad de muertos al menos aquí en países de América Latina y en el nuestro sabemos que cuando dicen que son 100 muertos porque son 200 entonces sería interesante saber si en China buscan minimizar lo que está pasando con este virus que ya ha afectado a varios países y cierro diciendo con el tema de la precaución entiendo que aquí en el país se han tomado las medidas que están a la mano porque que podemos nosotros hacer Fulvio dice que tenemos la tecnología suficiente no estoy tan segura de eso lo que sí sé es que el gobierno inmediatamente ha buscado dar respuesta e ir creando los mecanismos para que si entra o que suceda pues por lo menos tener la forma de viabilizar de que no se expanda de encapsular a la gente de aislarla y de tener el cuidado el rigor en los aeropuertos que es lo que están haciendo los países que más tú pidamos a ver si dejamos que entre aquí vayan vayan preparando una fosa común Dios mío claro vamos a relatar pero China señores que tiene acceso a una tecnología de punta ya van más de 100 muertos Juaner Juaner están todos los científicos del mundo del mundo están trabajando hay 10 vacunas identificadas incluso científicos rusos hoy están en China están ya hace tiempo hace más de una semana trabajando junto con los científicos chinos los científicos norteamericanos también la misma vacuna que se usó para el SARS se está trabajando hay medicamentos del VH SIDA que también se están trabajando y también se tienen muy buenos resultados en algunos de ellos tanto China tiene agua en cuarentena y dos ciudades y claro y el transporte de larga distancia fue prohibido los trenes y los aviones están prohibidos paralizados en cuarentena prácticamente le dicen tú no me puedes salir de ahí bueno pero China le dice a su gente tú no puedes salir de esa ciudad nosotros podemos decirle a China aquí tú no me va a entrar hasta que se resuelve este problema mira el problema no caería nosotros dieron la fecha vamos a decir de unos cuarenta cuarenta días para tener la vacuna que pueda acabar o contrarrestar el virus vamos a ver buenos días tengo un lapso buenos días primeramente joven ese color verde si le queda precioso ay gracias que maravilla Juaner no sea tan drástico Dios puede ayudarnos a que eso no llegue aquí te están haciendo toda la explicación y tú eres completamente errado a que no a que esto no sí hay que ser radical mira pasa algo ella me dice el apodo o sea que me conoce hay algo importante no tenemos vuelo directo con China tiene que hacer entrar a Estados Unidos por cual otro transbordo en otros países cuáles son durante todo ese proceso durante todo ese proceso hay manifestaciones y que sucede Estados Unidos tiene un dato interesante unas restricciones y un control sumamente estricto el llegar de China a Estados Unidos ahora mismo se ha multiplicado más de 8 horas de restricciones revisiones y cosas muy interesante es prácticamente es difícil es interesante o sea que cuando un chino posiblemente afectado venga a llegar a República Dominicana ha pasado controles de otros aeropuertos el caso está eso disminuye el caso está en los buques en los barcos de amplio anclaje que de profundo anclaje que hay hay intercambio directo si hay que tomar toda la medida toda la medida necesaria y Panamá también lo está haciendo es un estado de emergencia mundial que debe existir pero de igual pero eso no dice la OPS la OPS no dice eso y los países son soberanos de igual esos esos intercambios te duran más de 20 días en alta mar de igual se va a desarrollar el virus ve entonces lo que hay que tener estricto control aquí combinado con las naciones donde no creo que hay que llegar al punto desde ayer porque mira organizaciones como la organización Panamericana de la Salud la OPS OPS y también en este caso veía un informe que tiene que ver con la evaluación del turismo a nivel mundial y cómo puede impactar esta enfermedad que se propaga fácilmente y que hay mucha preocupación o sea sí control sí cuidado sí rigurosidad estar atento tomar medidas pero no a un punto de cierre en China cerraron esas tres ciudades porque es ahí que está el epicentro pero no es que cerraron el país completo pero es un país organizado porque miren qué es lo que pasa y por qué entonces ya prohibieron el transporte de larga distancia los trenes y los autobuses por ejemplo que cruzaban de una ciudad a otra están paralizados pero significa que ellos están diciendo espérate si aquí es que está el foco vamos a a ustedes aislarlos de dos para que no me contamine a toda esta gente entonces si China ahora mismo es el foco independientemente sabemos que hay ciudades más afectadas y que hay negocios que hacer pero tenemos que frenarlos eso hay porque es una cuestión de emergencia mundial, por más que quiera decir que no, estamos hablando de que más de 100 muertos en apenas dos semanas, en China en China, pues no es Haití eso no es Haití, ni es Guatemala ni es Venezuela, ni es República Dominicana es China, y estamos hablando de uno de los países con la tecnología de punta entonces tenemos que pensar en eso Bueno, lo que sí debemos de esperar que aunque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré ponernos nosotros a entender que esto no no llegue, y con la rigurosidad que hay que ciertamente para llegar un chino aquí son muchas las escalas que tiene que hacer eso nos ayuda vamos nosotros en este momento a leerles la pregunta del día, los ponemos en contexto sobre lo que hemos estado tratando el día de hoy y la preocupación que podrían tener, ¿considera usted que con la instalación de dos salas de aislamiento en el país es eficiente la prevención de salud pública contra el coronavirus? ¿qué piensa usted? Mándenos a través de Whatsapp su opinión y llámenos por supuesto vamos a ver qué dice después que entró no hay para nadie iniciamos con Whatsapp el profesor Jan Paredes que dice el profesor ya Carlos le leímos sí, está bien Carlos profesor Jan Paredes dice buenos días en sintonía desde Castillo donde se produce el mejor cacao del mundo sería lamentable que varias escuelas paralicen su docencia en el distrito 0307 del municipio de Castillo esta vez no motivada por la ADP sino por la asociación de padres y amigos de la escuela la razón, la construcción de sus baños atención directora regional de educación de San Francisco bueno pues esto esto le da validez a lo que dice la ADP 7807 dice buen día a través del alza de los peajes también podría darse el aumento del pasaje por supuesto y el gobierno seguirá afectando con sus negociaciones al país a nosotros directamente muchísimas gracias Inés vamos a ver Inés nos manda este dice urgente boletín a través de las redes se mandan y se manejan muchas informaciones no nos llevemos de todo lo que sale aquí se entiende que es un asunto de orientación que manda pero tener cuidado para no digerir todo lo que ande por las redes dice Inés esto es muy importante para la prevención y nos manda que leamos un poco sobre el tema del coronavirus y María Lourdes Rosa dice nos manda esta postal y se adivinen quién se pone feliz cuál será el más baboso Dios qué es esto te quiero fulvio dos alas no un centro clínico completo sí bueno cuántas cosas wow vamos tengo una llamada gracias por esa imaginación buenos días buen día buen día ay a ver que cierren todos ¿cómo es? que voy de acuerdo con el chico que cierren todos sí, sí, sí este país hay que cerrarlo no, pero Jerry Yang pero la cosa es tuya bueno, China ese problema está afuera lo vamos a dejar que oye lo que ha hecho China oye lo que ha hecho China cuando vacúnen a todos los chinos tú quieres ingresar a China y no puedes ah, ¿y por qué? no, por cuarentena ah, pero ¿y entonces? pero si China que es el que tiene el problema no sabía no, no, no eso no es a lo loco es que hay que tener responsabilidad es un asunto serio muy serio los chinos tienen que entender que es una cuestión no de humanidad ahora mismo sino en este caso no es porque ellos vengan exiliados mi hijo vino de China mi hijo vino de China hace un mes y no puede regresar hasta que eso no se concluya ah, pues es un país responsable claro nosotros lo que tenemos que hacer es no dejar entrar ningún asiento hasta que esto se resuelva muy bien continuamos acá en De Mañana en este momento vamos a conectar con Arismendi la antigua que está desde ¿desde dónde lo tenemos señor director? desde Naranjo Dulce desde Naranjo Dulce está Arismendi buenos días Arismendi te escuchamos no lo tenemos ok en unos minutitos vamos a estar conectando con Arismendi recordar que Naranjo Dulce es una zona rural de San Francisco que está en la parte norte ¿verdad? de San Francisco y debe la conexión a veces falla porque estamos totalmente en vivo sí hay una protesta por una escuela yo incluso he sido testigo de que ellos han hecho algunas manifestaciones se han incluso comunicado con la regional de educación con relación a una una problematividad que tienen ya lo tenemos muchachos pero imagínate imagínate la escuela de ahí de Castillo en el 0307 una huelga los padres los padres porque no hay baño que barbaridad muy bien vamos ahora sí a conectar con Arismendi la antigua y conocer cuál es la situación de Naranjo Dulce buenos días Arismendi está frisado que mala la ciudad que el internet para allá está es fuerte el internet allá muy bien muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes en esta ocasión nos encontramos en la comunidad Los Coco de la sección Naranjo Dulce donde en estos precisos momentos estudiantes de la escuela y miembros de la comunidad de la escuela Miguel Cervantes han salido a protestar exigiendo una serie de demanda al ministerio de educación pero para que nos hable más detalladamente de la situación ocurrida por acá vamos a conversar señora ¿cuál es su nombre? Judeica Itagracia Martínez ¿qué organización representa? Yo represento Latman soy presidenta de la junta de vecinos y soy presidenta de la junta de centros Judeica ¿cuál es la situación? Bueno la situación de nosotros ahora mismo en este momento es que nosotros no tenemos de nada en nuestro centro ese centro no está adecuado y es un centro de nombre no solamente porque ese centro es prestado ese centro es de la escuela ese centro nos prestó cinco aulas la cual una está dividida porque son seis ahora con el nuevo programa que hay de educación todos los pasos que hay y nadie ha dicho nada nadie ha venido en auxilio de nosotros entonces tenemos un plan de lucha para ver qué se hace porque las autoridades correspondientes nosotros las hemos visitado y simplemente nos han mandado dique a tocar puertas entonces si nosotros tenemos que tocar puertas dónde está el 4% que se aprobó para la educación ¿qué contempla el plan de lucha que tienen preparado? bueno nuestro plan de lucha es hoy tenemos esta protesta mañana no habrá clase los docentes se irán al distrito a cumplir el horario el jueves no habrá clase el viernes no habrá clase hasta ver qué es lo que ellos piensan hacer ¿cuál es la problemática del centro que más podríamos decir maltrata la docencia? ¿qué le motivó ya a paralizar la docencia? nuestros estudiantes también nuestros hijos pues yo tengo dos hijos ahí no están debidamente adecuados para estar un día enterito ahí donde un estudiante no tenga un papel de baño para ir al baño no haya agua para bajar un baño un comedor que los estudiantes comen mucho parado en los pasillos y las aulas divididas con cartón así también están los profesores que no tienen un salón de profesores de orientación tampoco hay departamento dividido con cartón cositas como que hay perro tenga y así no es la cosa bien ahí escucharon las declaraciones de la presidenta de padres y amigos de este centro Miguel Cervantes repetimos en estos precisos momentos como pueden observar en las imágenes los comunitarios han salido a protestar de manera pacífica hay que destacar que esta protesta se realiza bajo un amplio operativo policial el cual desde tempranas horas de la mañana ha estado acá en esta comunidad de Naranjo Dulce donde repetimos nueva vez los comunitarios le exigen una serie de demandas en mejora del centro Miguel Cervantes de esta comunidad de mi parte es todo lo que tengo por el momento pero estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar acá en esta comunidad de Naranjo Dulce muchísimas gracias desde los cocos desde los cocos Naranjo Dulce los cocos pertenecen a la comunidad de Naranjo Dulce acá en San Francisco de Macorís el centro educativo Miguel Cervantes ahí vimos esa madre demostrando la preocupación que tiene porque los niños no tienen acceso a cosas básicas como el agua el acceso a un baño por Dios y así se habla de los grandes logros de un 4% vimos en Castillo también la sociedad de padres amigos de la escuela también haciendo manifestaciones quiere decir que es un problema real yo le prometo al público televidente antes de pasar con el tiempo de Carolina que la próxima semana atención Israel para que lo tengamos pendiente voy a hacer un recorrido por cada una de las escuelas que tienen este problema empezando por la Eusebio Manzueta en la comunidad de Cueva San Francisco de Macorís así que todos los dirigentes los profesores que tienen conocimiento de alguna escuela comuníquense con nosotros a esos números que están ahí especialmente el whatsapp que nosotros vamos a hacer un recorrido por cada una de las escuelas y le vamos a dedicar nuestro tiempo aquí en el programa para presentar la problemática de cada una de ellas así que ya lo saben muchísimas gracias vamos a pasar con el tiempo de Carolina Medina sí gracias Amigos televidentes gracias por continuar con nosotros y permanecer estas tres horas siete de la mañana diez de la misma mira en ese sentido quiero de alguna forma se vinculan estos temas la utilización correcta de los recursos el uso inadecuado de los mismos cuando se utiliza dinero o también las estructuras o las instituciones para beneficiarse desde los partidos políticos antes de entrar en ese tema propiamente quiero resaltar esas dos denuncias que nos hacían desde Castillo el Distrito Educativo 0307 me parece que es que hacía el llamado a la directora de acá de San Francisco de Macorís por Dios como un centro educativo sin agua sin baño como pueden los niños estar imagínese usted señora directora señor ministro que su hijo esté en una escuela y que tenga que ir a un baño y no se pueda lavar las manos que tengan que estar en condiciones de insalubridad poca higiene donde no hay agua ustedes saben que el que no tiene agua en su casa el que no tiene agua donde hay cientos de niños en centros educativos las situaciones que se pueden presentar es algo vital o sea lo más elemental que un centro educativo no tenga agua por Dios hay que revisarnos y ver que no es lo que el gobierno quiere vender con el tema del 4% y a propósito de ese levantamiento que Geryan plantea que busca hacer nosotros presentamos y la ADP también realizó un levantamiento de las condiciones de los centros educativos en San Francisco de Macorís y uno a nivel nacional presentamos aquí los centros educativos en condiciones terribles a nivel local y lo que decía que ciertamente aprovecha y hace la gente del peledeísmo pero que nos afecta a todos y que es un acto indebido debe de quitarla eso está prohibido y no solo es eso Fulvio sino que se utiliza el camión de bomberos del ayuntamiento de Nagua para montar esta valla ahí vemos Alexis tenemos a Luis Abinader que está y del otro lado tenemos a Junior el candidato alcalde y Alexis es el candidato a regidor me parece y en medio está a senador eso indica que no saben distinguir la parte lo que es el oficial lo que es ser un servidor público de asuntos personales no se puede usar ningún instrumento público para asuntos de política de lo que yo puedo estar seguro es de que Luis Abinader no sabe que eso está pasando eso me iba a referir yo te puedo asegurar a ti que eso tampoco cuenta con la anuencia de Luis Abinader porque Luis Abinader es un hombre serio en que en agua no 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 porque yo hablé con Junior y le dije que debió que tiene que quitar que te dijo que totalmente la va a quitar la va a quitar toda bueno pues yo lo que quiero saber de que fecha fue esa foto fue la semana pasada si porque ya ya hablamos con él porque eso está prohibido claro que sí y no solo el hecho de o sea es utilizar el camión de bomberos utilizar el combustible y así mismo hacer el llamado no solo a estas personas de Naguas que son del PRM y donde sabemos que como propiamente no están en el gobierno tal vez la capacidad de poder utilizar no solo los recursos y no los instrumentos el mobiliario los vehículos de las instituciones que ellos dirigen para beneficio para utilizarlo en las campañas eso es rotundamente prohibido y un acto vamos a decir deshonesto de aprovecharse de la condición que tenga porque esté dirigiendo una institución en ese mismo sentido también en lo que tiene que ver con el oficialismo donde tienen el manejo de los recursos la cantidad de dinero que se desborda en los procesos electorales y que debieran de ser dirigidos para otras cosas como son las necesidades que tienen los centros educativos que tienen los centros hospitalarios y las necesidades básicas que nosotros no tenemos suplidas hablar del tema de seguridad hablar de ese tema que tratábamos acá del peaje de la inversión millonaria que se va en ellos pero no es una inversión propiamente porque es un buen negocio no es porque sobre evalúan las obras se benefician empresarios y así el derroche del dinero del pueblo otro de los casos que hay que citar cuando se habla del desvío del desbordamiento del dinero de la gente de usted que trabaja de esa dama que hablaba preocupada porque la escuela está en condiciones pésimas vámonos a las cámaras o a los congresos donde la cantidad de prebendas de beneficios que reciben los legisladores que usted no escucha a ninguno tal vez hay dos en ese congreso que han buscado no obtener los beneficios entre ellos debemos citar a Fidelio Despradel un hombre serio pero usted no escucha a los legisladores preocupados por quitar el cofrecito por quitar esos viáticos que tenemos entendido y hasta denuncias que se hacen entre ellos mismos ex diputados y demás que hasta para pago de fiestas les sustenta el congreso sus viajes pero no solo eso esos beneficios y esa cantidad de dinero que reciben por ir a levantar la mano y mal levantarla porque en la mayoría de casos no en la mayoría de casos sino muchas veces se da que los proyectos aprobados y podemos citar algunos acá no son los que más le convienen al pueblo o a la gente a la ciudadanía sencillamente vamos a recordar aquí en Cotuí que nuestros honorables diputados firmaron ese contrato sin leerlo por poner un casito entonces ante todo esto el manejo y tener en las manos y tener en las manos esa cantidad de recursos tener esa gente dirigiéndote y que no lo utilicen como tiene que hacerlo oye hay que ser muy honesto y muy serio para usted no desviarse en el camino no ser tentado y cuando usted salga de ahí poder decir a boca llena yo no robé o sea lo que yo hice en la institución que yo dirigía fue trabajar ese debe de ser el accionar de todo funcionario público hay que tenerlo entregar con auditoría y estar diáfano ante la población dar respuesta pero no todo el mundo lo logra son muy pocos a mi me gustaría que lo echen en los zafacones como lo han hecho que lo entran a los países que lo echan y lo lleven directamente a la justicia no 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 a eso tenemos que aspirar que le voten en contra con eso es suficiente no 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 pero oye ya no es violencia es pacíficamente echarlo al zafacón es que le voten en contra así es como nosotros podemos cambiar la sociedad que la gente los repudie el momento de votar y que le importa a ellos si ya son ricos ellos deben de devolver lo que se robaron deben devolver el patrimonio que tienen devolverlo al patrimonio público el gobierno que llegue que promueva a través de las instituciones del estado entonces que se persiga ¿te imaginas este país con seguridad ciudadana y una justicia independiente es el mejor país para vivir? sí claro entonces tenemos que lograr eso y tenemos que luchar por eso y si hoy yo estoy peleando por mi partido y no hace nada en contra de la seguridad ciudadana y no hace nada en contra de la de una justicia independiente quitarlo quitarlo de raíz así mismo así es que debe de ser la política mira creo que o sea decir que simplemente en las urnas decirle a ese político o a ese partido corrupto que te gobernó sacarlo o que es un buen gesto democrático ahora bien cuando un bandido porque es un bandido y es un ladrón la palabra corrupción se escucha muy bonita y a veces siento que no conecta con la realidad del popular de la gente de que te robó eso se lo inventó se lo inventaron los ricos para para de alguna forma maquillar maquillar la palabra ladrón pero esa te robó es un ladrón y no es algo tan sencillo como ok en las urnas yo doy el voto para que tú no estés no es que esa gente te está llevando todo cuando estamos en las calles que trabajamos y trabajamos y que tú no tienes la garantía de que cuando seas un anciano de poder tener un retiro digno de poder tener un fondo de pensiones que te garantice que tú podrás comprar por lo menos tus medicamentos de que cuando salgas de los centros educativos a retirarte cuando tienes 40, 30 años trabajando usted pueda decir como si sucede en países donde se valora a la gente usted pueda decir no yo me retiro a los 50, 60 o 70 hay países por ejemplo en Estados Unidos que se quiere elevar el retiro los años de retiro o sea que la gente se haga más adulta más viejita son 2, 4 años me parece que quieren aumentar pero tú tener la garantía de que podrás tener ese acceso económico para comprar tus medicamentos para salir o sea terminar los últimos años de tu vida con un poquito de dignidad o sea eso es lo que te roba el político ¿qué es lo que te roba el político? a esa madre que tiene que estar saliendo en los medios a decir las precarias condiciones del centro educativo ¿qué es lo que te roba el político? es que tú no puedes andar en las calles porque no les importa la seguridad ciudadana de que tú no puedes salir hablando por un teléfono en las calles de que tú tienes que tener seguridad en tu casa de que tienes que si tienes una bonita casa cerrarla hasta arriba para prevenir de que te asalten de que esa gente bancaria la mataron en su propia casa pero así como ella hay tantos que tal vez no suenan como ese caso que tú tienes que tener un negocio tienes que tener seguridad tienes que tener inversor tienes que tener planta tienes que pagar muchísimas cosas que posiblemente no te generen la ganancia para el trabajo que realizas y cuando tú tienes todas esas condiciones creadas por un mal ejercicio de las funciones públicas de quienes te dirigen en las diferentes instituciones y como cabecilla el gobierno nosotros debemos de entender que las cosas no han ido bien y que no han tenido el mejor manejo para el beneficio de los ciudadanos porque la gente trabaja la gente trabaja para salir adelante y si no se te garantiza eso ¿para qué sirve? muchísimas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros y por escucharnos tenemos ahora gracias Carolina por tus comentarios tenemos ahora Robinson Polanco que está desde el liceo de Slepepín en San Francisco de Macorís con una protesta que tienen los estudiantes de ese liceo allá vamos a ver adelante Robinson ya gracias nos encontramos en este momento en el liceo de Slepepín aquí en San Francisco de Macorís donde los estudiantes se están manifestando exigiendo varias reivindicaciones entre estas están exigiendo un frise también un personal médico profesores y el arreglo de la cancha vamos a escuchar a un estudiante sobre las diferentes problemáticas que hay en este centro educativo que no que falta leche leche falta frise y la leche la están dando caliente así no se puede dar caliente no se puede dar porque mucha gente está enfermando y los pan duros viejos falta medicina falta profesores arreglar la cancha falta todo eso faltan varias cosas que aquí debe de arreglar y salimos a la calle para que para ver si nos reciben eso así es que se encuentra el liceo de sila pepín en este día donde los estudiantes se están manifestando exigiendo reivindicaciones para este centro educativo miren como ustedes pueden observar han incendiado pues neumáticos han mirado basura en la calle aquí en la periferia del liceo todo lo que tengo hasta el momento más adelante continúo con ustedes para ayudarles a ver más informaciones de lo que está ocurriendo en el liceo de sila pepín de san francisco de macorris muy bien muchísimas gracias a robinson polanco manifestándose y es el único programa que tiene en vivo transmisión en vivo de donde quiera de donde quiera gracias a telenor señor canal de mañana usted puede estar al tanto de las noticias me dicen que ya la gente que hacía antes las actividades que la hacían después de la día de la mañana ahora la hacen antes de las 10 para que sea transmitido en vivo por este programa excelente estamos cambiando la estructura de las actividades vamos entonces en este momento a conectar con whatsapp vamos a ver que nos dice la gente que está aconteciendo vamos a ver este vídeo ampliar que nos envía joani cordero si esto es en el sila pepín esto es en la avenida libertad las imágenes que presentamos ahora con nuestro corresponsal robinson polanco bueno continuamos con bienvenida hidalgo que nos manda estos links che guevara un racista y un asesino que quiso ser estado pero dios mío que es eso y quien escribió eso vamos a ver esta información que nos mandan para visualizar podemos darle el link los diferentes países donde ha llegado el coronavirus vamos a ver acá oriéntanos con la imagen que mandaste es bueno que la amplíen un poco ahí está ahí tenemos la ciudad de donde fue que surgió el virus luego hay dos casos en japón un caso en taiwán hay dos casos en vietnam tres casos en singapur cinco casos en tailandia en francia hay ya tres casos en corea del sur hay dos casos en toronto canada hay dos casos también en estados unidos hay cuatro casos y ese es el problema tenemos que tener controles ahí bien riguroso dice esa noticia el periódico el día que el país se apresta a tomar medidas de controles sobre ese caso fíjense señores miren eso arriba dice que el 31 de diciembre si lo suben por favor la parte de arriba arriba el 31 de diciembre se detectó el primer caso va para arriba por favor el primer caso y estamos hoy a 28 de enero y van más de 100 muertos 106 muertos otra cosa que quiero abajo por favor abajo abajo un chismán para abajo ok el síndrome respiratorio agudo grave SARS que fue el brote 2002-2003 que causó 774 muertes y el síndrome respiratorio oriente medio MERS que causó 858 muertes vienen casualmente de la misma zona de Asia en este caso de China está la gastronomía china entredicho por la forma porque se presume que fue un contagio por ingerir alimentos mal cocinados y también poner en él algunas aves silvestres que son en nuestro en nuestro hemisferio comer algo así algo terrible hay que ver si es que están inventando los chinos porque justamente en China ellos comen de todo y hay una gastronomía muy exótica es muy exótica porque comer murciélagos alacrán es sopa de alacrán yo vi en China sopa de alacrán usted ve las serpientes en los restaurantes la tienen así en unas cubetas esa es la cultura entonces no está mal pero para nosotros es un poco mientras tanto mientras tanto atención Danilo Medina cerremos el país pero Dios señores hemos llegado a la parte final de su programa de mañana mañana estaremos creo que hay una llamada antes de ir vamos a recibirla buenos días está ahí la llamada se fue se fue mañana estaremos nuevamente con ustedes gracias por haber permanecido con nosotros feliz día feliz día a todos un programa amigo por favor hey no 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 Gracias.